Señoras y señores, ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días. Mire, Tigres está en Macalén haciendo pretemporada y los trabajos que ha tenido Siboldi con el equipo perfilan a Bruneta con Córdoba en la media cancha, que eso parece una cosa irreal, ¿verdad? Que tengamos a dos extraordinarios jugadores. Vamos con Carlos Felipe Rodríguez en la portería. Sí, estamos entrenando allá. Pues no en Macalén, ayer entrenamos en el Parque Municipal de Edinburgh, Texas. Edinburgh es muy famoso porque tiene un hospital que se llama el Renaissance. El hospital más famoso del Valle de Texas. Ahí nacieron todos mis hijos. Si vieras la cuenta, Quique, me acuerdo. Rodríguez, Ángulos, Samir, Pizarro, Aquino, Gorrea Arán, Carioca, Córdoba, Bruneta Lainez y André Pierre Guignac son los 11 titulares que ha mandado a entrenar. Mire usted, tenemos a Bruneta, que la temporada pasada jugó 38 partidos al igual que Córdoba. Córdoba metió 8 goles y Bruneta 15. El detalle es que Bruneta, ahí en el Santos Laguna, ¿de qué jugaba Pamela? De todólogo. Hacía todo. ¿Cómo dicen? Cargaba a la Virgen y tronaba los cuetes. Todo hacía. Pasaba, centraba, tiraba, driblaba, metía goles. Aquí no. Aquí el que centra ya lo tenemos. El que tira ya lo tenemos. ¿Y el que mete los goles? Ya lo tenemos. León en contra de Tigres, será este próximo miércoles 17 de enero, allá en León, Guanajuato. Qué rico se come León, Guanajuato, yo siempre que voy. ¿Sabes que Duilio Davino tiene un restaurante argentino, Josué? No, no, no. ¿Y sabes qué es lo mejor de ese restaurante, Débora? A ti que te gusta ahorrar, que es bien barato, bien barato. Oye, la cuentona, 800 pesos y comiste un bife de chorizo, hay que ir. Casi descartó, sube la linda, mis rayados, por favor, me los tienes muy abandonados. Qué tristeza. Pecatito y canales casi descartados. Pecatito sabe que trae la lesión desde la temporada pasada y canales cuando pateó de zurda. Ahí le dolió un poquito, pero me dicen y me cuentan mis informantes en el Club de Fútbol Monterrey que está bien. Que lo van a guardar la jornada uno a canales y a Tecatito porque, oye, esta temporada vamos a tener cerca de 30 juegos, ¿eh? Entre liga y lo que usted no sabe, entre la CONCACAF. Hoy presentan a este hombre, Brandon Basque. Parece boxeador, ¿verdad? No es a chamarres, chaleco. Brandon Basque lo van a presentar el día de hoy. Suerte para Brandon que va a entrar a sustituir a Funes Mori. Suerte para Brandon Basque y para el equipo de Monterrey. Y el Corcho podría tener minutos. Corchito es el nuevo mediocampista de contención de los rayados que va a jugar ahí al lado de Romo. Es un buen muchacho, buen pie, muy ofensivo. A mí lo que me gusta es los cambios de juego que hace bastante bien. Jugamos el sábado. ¿Vamos a apoyarlo todos? ¿Va a ser frío? Sí, pero poquito, dice Pamela. Con una chamarra. Con una chamarra, ¿verdad? Claro. Así es. Para el próximo sábado, a las 9 de la noche, por RG La Deportiva, 690 DM, 92.9 DFM. Me va a tocar narrar el partido. Y sube la ley no de mis sultancitas de oro. Ayer fui al entrenamiento de Sultanes Femení. Le contaba yo a Sandrita Sandoval que nuestra pitcher, Yanina Treviño, la vi pichar ayer. Agarra la bola. Y luego le haces ir a... ¡Zum! La lanza. Pero te voy a decir una cosa. Bones. 70 millas por hora. Me asusté. Asusté. No, en serio, Luzanía. No te rías. No, no. Unos balas porque además se escucha en la mascota de la catcher. Bueno, vamos a debutar el 25 de enero. Por cierto, tengo un palco, todo pagado, comida y bebida para todo el staff de Telediario. Vamos a debutar en contra de las aguilitas del Veracruz. Nosotros somos Sultanes Femení contra las aguilas de Veracruz. Para el día 25 ya vendremos recuperados de la boda de Barrón, ¿verdad? Ya vendremos sumamente hidratados.